Tenemos muchas propuestas, necesitamos una posta de salud, un policlínico municipal, necesitamos un polideportivo municipal, necesitamos muchas cosas. Y tengan por seguro que yo me comprometo desde ahora, desde el primer día que ingresemos al Palacio Municipal, ponerlo en marcha. Muy contento realmente, Partido Vamos Perú, como dice su lema, es nuevos libres, nuevos cambios. Creo que es un futuro muy importante para Magdalena tener a José de Aroca, un joven con constancia, con lucha, que ha luchado realmente desde el comienzo en Partido Vamos Perú para lograr así el éxito, ¿no? Y eso es importante. Una campaña política no solamente es la reunión de recursos, eso también lo más importante es que el candidato quiera, luche por su distrito. Y eso es José de Aroca. Juan, también te hemos visto al compañero de Fernán Altude, que bueno, sabemos que va para Lima por Vamos Perú. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta ley? Sí, Fernán es un profesional, realmente es reciba actualmente de Lima y ha sido, como le hiciste, una gran experiencia. Conoce Lima palmo a palmo y por eso creo que es importante llevar a Lima a una persona que realmente conozca la problemática. Alcalde, una última pregunta. Ya vemos que en diferentes distritos de Lima metropolitana el Partido Vamos Perú está presentando a precandidatos y candidatos también a la alcaldía. Es importante porque quiere decir que el Partido Vamos Perú se presenta como una propuesta y una alternativa seria de cara a las elecciones de octubre, ¿cierto? Sí, por supuesto. Estamos presentando precandidatos porque todos son precandidatos a tener una elección interna, pero vamos a presentar candidatos en todo Lima y en provincias también, ¿no? Temos candidatos en Arequipa, tenemos candidatos en Trujillo, tenemos candidatos en todo el norte, en la selva también, tenemos candidatos, es importante que crezca el partido, ¿no? Hay que trabajar, como yo digo, no ganamos antes del 4 ni del 6 de octubre, ganamos el 5. Es importante trabajar palmo a palmo, ¿no? Juan, de cara a la provincial del Callao, tú como candidato de nuevo, un saludo, un mensaje para tus vecinos del Callao, que sigan confiando en la gestión siempre plena y sensible que has hecho por los vecinos. Yo quiero agradecer efectivamente a los chalacos, a todos los amigos del Callao, a los vecinos realmente, porque creo yo que no solamente hemos hecho una gestión de estructura, hemos hecho una gestión realmente que permite que el alcalde sea realmente el amigo, se acerque a mucha más población. Por eso, gracias por todo, que Dios bendiga, Dios bendiga a mi Callao querido, donde nací, donde crecí, y realmente para mí es un gusto poder compartir este momento con ellos y decirles que vive el Callao, hay que luchar siempre, porque un Callao mejor es importante. El desarrollo del Callao está en todo, porque tenemos un puerto hub, por ejemplo, y no solamente es tener un gran puerto, sino también tener una gran población. Yo sé que los chalacos son las mejores personas que tenemos. Muchas gracias y Dios bendiga al Callao. Bueno, en este momento estamos visitando todos los distritos de Lima, estamos viendo los locales de Vamos Perú, estamos dialogando con todas las bases y esperamos en esta etapa de selección escoger a los mejores candidatos distritales y también tener una propuesta para Lima, que sea lo que Lima necesita. Fernan, ayer presente en el seminario de marketing político importante, ¿qué nos dejó este seminario de marketing político? Fue muy importante porque quiere decir que ahora hay personas que quieren en la política la excelencia, que quieren en la política participar, pero con conocimiento, con formación, con capacitación. Es un gran avance porque se profesionaliza la política y eso le va a dar mejores dirigentes y mejores líderes a la ciudad. Carlos, estamos precisamente en un día importante para el partido Vamos Perú porque se han inaugurado dos locales de campaña en distritos importantes, como es el de Magdalena y es el de Villa El Salvador, también con presencia de Juan Soto Mayor y Fernando Altuve, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Vamos Perú está en el sentimiento del pueblo, por eso que somos un partido nacional. Como tú puedes apreciar, hemos estado con nuestro presidente fundador, el doctor Juan Soto Mayor y nuestro candidato a la Museo Metropolitana de Lima, el doctor Fernando Altuve, Magdalena. Acá nos encontramos en Villa El Salvador, hemos acabado de inaugurar nuestro comité de campaña y estamos con mucha fuerza, ya que era la responsabilidad en que cada candidato comience a caminar, tocar puerta por puerta y llevar el mensaje de Vamos Perú. Dios, patria y familia, pero sobre todo decirle la propuesta que tenemos de nuestro plan de gobierno municipal para que el pueblo de Villa El Salvador mejore su calidad de vida, para que la ciudad de Magdalena mejore su calidad de vida y en este caso a mí, en media vista, mejorar la calidad de vida, porque el plan de gobierno municipal es uno solo, mejorar la calidad de vida con dos ejes estratégicos, seguridad y trabajo, que es lo que va a resumir nuestra plataforma de trabajo, no un presupuesto económico, sino un presupuesto social. Vamos a prevalecer, en vez de fierro y cemento, vamos a prevalecer programas de apoyo, de capacitación al vecino, al verdadero vecino de la comunidad. Perfecto, así como nos comentas de los ejes importantísimos, también podemos hablar de ejes en cuanto que Magdalena está cerca al mar, acá estamos en Villa El Salvador y tú personalmente desde Bellavista. Entonces son puntos en los cuales Vamos Perú ya está presentándose como un partido serio de cara a las elecciones municipales con candidatos en estos tres puntos y tú a ti como Bellavista. Serio y con una opción, con una opción. Hemos estado el día de ayer en un seminario internacional y hemos tenido a nuestros candidatos. Tenemos el doctor Manuel Macías, nuestro candidato por la Municipalidad de Miraflores, el general Jesús Hernani, nuestro candidato en Jesús María. Estamos acá en Villa El Salvador con nuestro candidato Winston Díaz, acá vamos a estar en Magdalena con nuestro candidato José Aro, tenemos nuestra candidata en San Martín de Porras, Gladys Ugaz, tenemos candidatos en San Juan de Miraflores con el ingeniero Rafael Cabrera. Entonces tenemos candidatos en todo lo que es Lima Metropolitana y un candidato de lujo para la Municipalidad Metropolitana que es el doctor Fernán Altuve. Que sin, todo esto es un trabajo que estamos haciendo silencioso, un trabajo de hormiga, pues ya tenemos el tercer lugar con un 9% de excepción en las encuestas sin haber presentado oficialmente a nuestro candidato a Lima. Entonces imagínate cuando esto ocurra, creo que esto va a crecer, va a ser como una bola de nieve porque algo le caracteriza al doctor Fernán Altuve que es una persona concertadora y sobre todo tiene un objetivo, la excelencia en la gestión. Carlos, una última pregunta. Estamos muy cerca a lo que es Semana Santa, a conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Cristo precisamente por todos nosotros. Sabemos que tú eres muy devoto, muy devoto, muy creyente, católico, al igual como el alcalde provincial, el doctor Juan Sotomayor. ¿Qué mensaje le podrías dar a los vecinos del Callao, a los vecinos puntualmente de Bellavista en esta Semana Santa que se nos aproxima? Una fecha muy especial para la humanidad y para nosotros, especialmente los católicos. Esta semana va a ser una semana de reflexión. Hagamos un balance de cómo nos hemos comportado con nuestros actos en la vida y hagamos un nuevo reimpulso de nuestros actos pensando que Jesús lo hizo todo por nosotros. Murió en la cruz por nosotros, nos salvó por la cruz por nosotros. Entonces nosotros estamos en deuda. Pensemos siempre en Jesús, con Él podemos ser todos, sin Él nada somos. Un mensaje de reflexión a todos los vecinos de Bellavista y el Callao y que esta Semana Santa sean en familia y sobre todo pensando y apostando por el desarrollo del país y del Callao y especialmente de mi ciudad de Bellavista. Gracias.